¿Cómo podré estar triste? Este nuevo disco tiene 11 temas. Escogí temas muy clásicos porque todos estos himnos son bellas palabras y bueno, además también hay un himno que viene incluido en este disco que así se titula, Bellas Palabras de Vida. Una producción y un regalo de Dios maravillosa porque nuevamente lo vuelvo a hacer con un gran amigo y también productor que es Guido Laris. Nos dice la Palabra de Dios que debemos hablar entre nosotros con salmos, con himnos, con cantos espirituales y siempre cantando y alabando a nuestro Señor en nuestros corazones. Y lo que pasa es que cada himno, cada canto que viene en este disco tiene una historia detrás. Y todos en algún momento podemos identificarnos quizá con alguna historia. Por ejemplo, ¿cuán grande es él? El hombre que escribió este himno, por ejemplo, cayó una tormenta tremenda y en vez de frustrarse como muchos de nosotros lo hacemos, agarró y empezó a contemplar la grandeza de Dios y por eso escribe esa estrofa maravillosa donde dice el Señor mi Dios al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas milas. El firmamento y las estrellas milas. El rujos en los potentes truenos. Y empieza como a reflexionar en la grandeza de Dios. Hay un canto que se llama Más cerca o Dios de ti, que es un himno que se utilizó en la película de Titanic cuando se estaba hundiendo el barco y es igual. Muchas veces cuando estamos en una situación ya quizá podemos estar pasando una enfermedad, podemos estar en alguna situación muy difícil que en vez de agüitarte y decir ya no tiene sentido, qué bonito que alguien pudo haber hecho un canto como este donde dice, bueno, ahora es el momento en que más cerca de Dios voy a estar. ¿Cómo podré estar triste? Y también es eso. Es un himno basado en una cita donde Dios dice que si Él cuida de las aves, también cuidará de nosotros. Entonces, pues sí es cierto. Muchas veces olvidamos que si hay alguien que se preocupa por las aves, pues por supuesto que se preocupa más por... Y eso es Bellas Palabras de Vida. El recopilar historias, canto y con arreglos frescos porque son himnos de 1800, de 1700 y queremos que ahora suenen a 2011. porque yo lo haré a veces en este sentido. EL recopilar historias, tiene un sueño No hay que hacer. Gracias.